Auditor, como es Jaime Tolín. Jaime Tolín. Te pusiste demasiado fanático con la radio integración. Querido amigo Jaime Tolín, te agradecemos lo que has hecho allí en ese mural donde has puesto la radio integración y que lo muestras a toda la gente que te visita y le das a conocer y hablas de nuestra radio. Así que muchas gracias por eso. Qué bonito. Qué bien. Así que gracias por eso, Jaime Tolín. Y él nos solicitó un tema titulado Así vive el Jibarito. Es una guaracha. Y él quiere saludar, dice, comenta, comenta a través de nuestra página, dice quiero saludar con este tema a todos los amigos músicos de acá del litoral, de los poetas y las artes. En especial a mi amigo César y su linda y bella esposa Silvana. Es un tema del folclor de Puerto Rico que me encantaría que alguno de mis amigos pudiera interpretar. Muy bien, pues. Entonces, entregamos este tema, reitero, lo voy a leer de nuevo. Jaime Tolín quiere saludar con este tema a todos los amigos músicos de acá del litoral, de los poetas y las artes. En especial a su amigo César Orellana y a su linda y bella esposa Silvana. Es un tema del folclor del Puerto Rico que me encantaría que alguno de mis amigos pudiese interpretar. Alguna vez pueden hacerlo, pues. Jaime Tolín. Un abrazo y eso que hiciste en ese mural con la reintegración le puso allí intégrate al 96.1 FM. Aquí estamos, mira, para que lo veas. Ven para acá, Margarita, que la Margarita está, la tengo castigada, la tengo en el otro lado. Ahí está, vea, ahí está, el 96.1 FM. ¡Saludos, Margarita! ¿Ya? ¿Le gusta? Disimular. Muy bien. ¿Ve que está bonito? Sí, bonito. Bonito, bonito. Y dice, nos envía un audio, a ver lo que dice el audio. Espérame un poquito, tengo que hacer cambios de computador para poder entregarles a ustedes lo que dice este niño. ¿Qué es lo que dice por acá? Adelante, ¿no? Te cuesta harto salir en todo caso, ¿no? Vamos. Vamos, que se mueve. Es que el asunto del internet, la señal, amigos, espectadores, es un... no sé cómo decirlo, ¿eh? Es un caos. Es un caos. A nosotros dice que nos venden 100 gigas. Los teléfonos están en todas partes de Chile. Está desvallando la señal. ¡Ay, el poder, amigo! El video quedó listo. ¡Oh! Nos interrumpieron en vivo, no importa. Dura poco. Mira, ahí están interrumpiendo nuestro momento feliz. Espérate un poquito. Bueno, ya se acabó. Dios mío, señor. Que loco. Tiene que ser mandala de la... Bueno, sí, vamos adelante nomás. Tiene que ser mandala de la... Hay que hacerle la contra a ese malo... Hay que hacerle la contra a ese malo... Dice, no olvides a mi mujer de mirada oriental porque está quedando fenomenal el mural. Es para ti, ¿no? Y tú, Margarita. Te llevo... Te llevo la... Te traigo una bandeja antes de que se me cae el sol. Bueno. Es hasta una ampolleta pero todavía está claro. Es algo que pasa que como está en un lado, bueno, como te dijera, se oscure y se me hace claro. Exacto. Claro. La oscuridad va a llegar. Bueno, el crepúsculo va a llegar mucho antes. Exacto. No, no hay caso. Bueno, no sé que después cuando se mejore la cosa, posiblemente vamos a poder pegar ese audio que tú no lo mandaste allí. No salió nunca. Vamos entonces con ese jibarito. Ese jibarito, una selección musical de Faye Metolin desde Isla Negra. El jibar va a llegar a César, no hay caso, no hay caso, no hay caso, no hay caso. En cuanto su gallo canta, al calentar su barca, con el café sabrosito, camina muy contentito, al caba, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!